Justo. Padrísimo. Y fíjese que yo está precisamente hablando un poco de lo que es esos recuerdos, los cumpleaños que íbamos a parar, de hecho el cumpleaños que a mí me hacemos celebrarlo con Yamireka, que vino Yamireka, y yo creo que mi cumpleaños ya van a ser dos años de hecho de eso, que ya la verdad se han dado un poquito mal en ese entonces, pero la verdad me levantaron demasiado de ese día que fue el día de mi cumpleaños, yo no loco con eso. Pero llegaron con el pastel, le regalaron un tarro de cerveza de Yamireka, la verdad que fue así como que, estuvo muy padre, lo que sí, que todavía no me escribo, sigo sin recordarme, cuando por allí alguien se aventó al pastel, y todos en mi explicada pensaron que era de cartón, y era de plástico, todos arrancamos en el mesillo en la cara, y no pueden ver pantomitas de chicas. Riquísimo el pastel, por cierto. Así son cosas de envidios, hermanos, ya saben, ya, me ha tenido un buen instante, compueno. Y precisamente, hablando de, de, de todo lo que es, los cumpleaños, como decían, ya celebramos dos cumpleaños míos, tres, tres, tres cumpleaños, tres tuyos, Alan. Y, pues este va a ser el segundo cumpleaños que estamos celebrando de Maury. ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡No seas de bichita, ay! ¡No seas de bichita! ¡No! 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 No! ¡No! 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 Muchísimas felicidades, Maury. Ay, muchas gracias... ¡Muchas gracias, hijo! porque si no, no salgo yo. Sí, aparezca, estamos grabando bien. No puedo estar grabando. No olvidas. Bueno, pues qué quiero decir. Pues muchas gracias. Esperemos que estén muchas más. Y bueno, pues gracias a ti, ya no, bueno, de primera instancia a la señora Faría, que nos dio la oportunidad de estar en esto. A Luisita, a ti, bueno, yo lo he dicho incansablemente desde mi maestro. Este, gracias a ti estoy donde estoy, con mis calores de orejas y todo. ¡Cállate, chingada! ¡Qué placer! Este, y pues sí, ¿no? O sea, seguir celebrando muchos cumpleaños más. Y bueno, pues seguir preparándome para seguirles ofreciendo lo mejor de mí en que estás, que puedes beber. Y bueno, pues, obviamente y bueno, pues... Llega que vayan a hacer un cumpleaños. ¡Uy! ¡Uy! Pero en verdad, digo, has crecido muchísimo en lo que es, este... la locución de cuando empezamos. ¡Ay, sí te acuerdo! Pero vos nos comentía yo. Tú empezaste conmigo en retro. Tu casting fue en retro. Tu casting eran dos programas en retro. Ajá. Y ya fue cuando nos dijeron, ¿sabes qué? Te quedas. Y me quedo y de ahí vino, ¿qué vino? Vino, este, los bebés, vino la guaflera. ¡Guaflera! 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 ¡No! Lo que me voy a olvidar es, cuando fue a hacer el casting, se llegó todo tímido, todo así de... Es que, pues, que tengo la entrada de... a... bueno, a la estación, se quedó así. Sí, pero... es como ya lo escuchamos hace un pasito porque digo, ¿sabes? No, que está otra vez, ¿verdad? No, que está otra vez. El llanto, ¿cómo está usted? Hola, ¿verdad? ¿Vas a usar la cara? ¡Eso es amable! ¡Eso es amable! ¡Eso es amable! Sin miedo no podía ser. ¡Háganse! Al ser amable en ese momento. ¿Quién la diabra tan joda y tan abierta? ¡Ah, pues, la gana siempre! ¡Y ahora no se chocó! ¡Háganse! No, pues, sí. Pues ahí está el crecimiento que ha tenido, ¿no? Y muchas gracias a todos, a toda la gente que le sigue, que la doctora es adiós el paciente. Y bueno, pues, a seguir trabajando para, o sea, cada día un mejor trabajo. Así es. ¡Jópez, eléctra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, después, bueno, como sea. Dije, este, creo que eres de los que siempre han querido en mí y, bueno, eso se agradece. Este, aquí mi querido Francis que lo tengo de camarógrafo, también muchas gracias y, bueno, pues, a todos, ¿no? Yo creo que a Alan por darme la oportunidad de no dar gente y a Luis también, y, bueno, pues, a raíz de todo, bueno, pues, hemos ido creciendo y, bueno, pues, a seguir trabajando para ofrecer siempre un mejor trabajo. Gracias. Así es. ¡Bravo! Y mira, en eso, por acá ya había dado varios, este, como era el aniversario bien, y nosotros, esto es lo bueno de un programa en vivo. Pues sí, pues de hecho sí, para acá, Eduardo, este, cero, dos, de hola. Hola. Eddy, que de hecho Eddy ya se incorpora a Radar, ¿qué? Ah, sí, se incorpora a partir de, ¿cuánto? A partir del 4 de febrero. De los nuevos talentos que vamos a tener a Raíz de la casting. Así es. A Raíz de la casting. Oigan, pero Oscarito no ha hablado, a ver, ¿te acuerdas cuando fuiste invitado a Juevede? Sí, sí me acuerdo. ¿Qué tal? Hice semana inglesa con Yaro, ¿cuántos desde su suerte? No, pero ¿no crees? Fueron como 3 o 4. 3 o 4. ¿4? Sí. Porque... Uhhh Beto en elтрes. Subtítulos Julio. Y como vente. Y para que recorren mis queridos Karitos. Ahí está la costiguita. Uuu! Que le gire. Girale. Tadan quiità y tata ta-ta-ta-tata... Esta es una royasta que teníamos No, invitado no sería, en este caso, Francis. Sí, a ver, falta tu pregunta, mi rey. Ándale, chiquito. A ver, ¿qué me estás filmando para subirlo a la página? La Maura. De hecho, lo hago. A ver, ¿qué dice? A ver, no, es que la tenía un... ¿Tienes algún fetiche? El micro, el micro. Petiche, pues, tal vez puede ser, no sé, los trajes de baño o la ropa interior también. Sí. No le creo. Ok. No le creo, no le creo. Bueno, si no te creíamos que la castigo sea quizás un castigo, mi amor. Sí, algo de castigo. Caballito, caballito. A ver, ¿qué dice? A ver, a ver, a ver, a ver, dicen... Puros castigos y preguntas. No, esa fue el presente. Se han repuesto la palabra. Para barrarlo. Para barrarlo. Para barrarlo. A ver, a ver. Dicen... ¡Ay, esta me encantaba! ¡Recibí una largada por cada partidista! ¡Ahhh! ¡Que se ponga! 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 ¡Ja ja 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 ja! ¡Mira que están muy mojas! Y en el Facebook a partir de... ¿Mañana? ¡Sí! ¡A partir de mañana! ¡Al ratito! ¡No se lo subo a la... ¡Ja ja ja ja! Nosotros ya lo ponemos en la página de la... Mira, te vamos a dar a escoger... ¿Quieres que salga a ser el primero o que sea el último? Sabemos por qué te lo decimos... ¡Ahhh! ¡Ja ja ja ja! Al que ya le hicieron sacarle la crinita, ¿qué me recomiendas? ¡Ja ja ja ja! ¡El último! ¡Ahhh! ¡Ja ja ja ja! ¡Ok! ¡Vale! 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 Ya se acababa parecido en una cosa que todo lo que hacíamos siempre era con respeto ajoad odd Eh! ¡Si! 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 La! ¡Si! 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 Ahí está Vamos a saludar a la gente que nos está escuchando en el chat. A ver quién está. A Toño. A Iván. A Eva. A la doctora Leila. ¡Oh! ¡Cuál es la decisión! Y en Madrid. ¡Oye! ¡Vaya! ¡Verdad! ¡Pedro! ¡Pedro! ¿Quién va a correr? ¿Verdad? No, 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 no. Vamos a poner a Mauri porque fue el que se metió. ¡Perdón! Decían que ya fuiste porque era la lagrimita. Ah, claro. En ese torpe yo ya he dicho. La lagrimita ya no sé si fue de dolor o fue de placer.